así se mira la avena amigos tras 15 días de que la sembramos y la regamos sobre el rastrojo de maíz como podemos observar aquí en pantalla un cultivo que se desarrolla y crece en óptimas condiciones climáticas muy frías con heladas donde baja la temperatura y pues seguimos aquí produciendo alimento para nuestras vacas aunque sean pocas vacas pero tratamos de alimentarlas con pasturas y forrajes que nosotros mismos producimos aquí sembramos únicamente pura avena forrajera y aquí en esta sección del fondo sembramos los tres cultivos que ya les compartimos en días anteriores a continuación les voy a mostrar ya este la planta como a como ha emergido como a éste ha brotado ha salido de la tierra con aproximadamente ocho días que regamos aquí en esta sección como muchos de ustedes ya lo saben aquí sembramos tres cultivos al mismo tiempo a la vez bajo el sistema de voleo o manual y aquí podemos observar las plantas con ocho días de que se sembró y se regó aún no se puede distinguir ciertamente cuál es la avena cuál es el triticale y cuál es el raygras puesto que es muy pequeño el cultivo ya que pasen otros ocho diez quince días más pues si vamos a poder distinguirlo aquí amigos no sembramos con ningún tipo de maquinaria no hicimos surcos no hicimos camas melgas debido a lo que se pretende es cortar esta pastura este forraje de igual manera de manera manual con guadañas con trabajadores con personas para no usar tanto el tractor y así se mira esta parcela esta sección con apenas ocho días de de siembra y de regado comenten dejen sus opiniones sus recomendaciones preguntas dudas aquí en la caja de comentarios para qué sean resueltas de la mejor manera parece que por pantalla únicamente se alcanza a percibir donde ha nacido más más rápido en el cultivo y aquí físicamente ya tenemos en en toda esta sección las plantitas ya ya brotadas ya 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 ya